Me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta beber con tranquilidad Pero mi novia se porta mal cuando se toma una de más Ella se empieza a transformar, se pone coqueta y muy sensual Se empina el bote y yo también y comenzamos a navegar Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Arrimo de la marea, arrimo de la marea Arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Nos peleamos, coqueteamos, pero nunca nos cansamos De decirnos al oído, vida mía, cuánto te amo Me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta beber con tranquilidad Pero mi novia se porta mal cuando se toma una de más Ella se empieza a transformar, se pone coqueta y muy sensual Se empina el bote y yo también y comenzamos a navegar Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Nos peleamos, coqueteamos, pero nunca nos cansamos De decirnos al oído, vida mía, cuánto te amo Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Arrimo de la marea, arrimo de la marea el bote se menea Y chaca 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 Arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea, arrimo de la marea Arrimo de la marea